Y en Diálogo Metropolitano disfrutamos mucho contando buenas noticias, esas que benefician, que generan equidad y que nos llevan más a vivir este camino de paz. ¿Cómo estamos compensando a nuestros campesinos? ¿Qué es eso de Banco 2 Metropolitano? Eso es una dicha, yo creo que es una muy buena noticia para todo el Valle de Aburrá. Bueno, lo que le queremos contar a todos ustedes en nuestro próximo programa. Nos vemos en Diálogo Metropolitano, miércoles 8 de la noche y domingos a las 2 y 30 de la tarde. ¡Gracias!